¿Qué pasó ese día? La verdad es que vino un amigo aquí a mi casa y me dijo que se presumía que había un cadáver en la selva que podía ser el general Arambur entonces yo me trasladé a Timote allí por intermedio de otras personas me dejaron a ver si lo reconocía como amigo de él entonces fui y lógicamente lo destapé así nomás la cara estaba con una lona y vi que era él ¿Lo reconoció en el acto? En el acto, le dije al señor jefe policía que se encontró en ese momento dice ¿Usted está seguro? Sí señor, estoy seguro yo estuve un momento más me trasladé a la calle, quedó en mi casa ¿En qué condiciones estaba ese cadáver? ¿Cómo estaba? tenía las manos atadas, tenía balazos tenía heridas de arma blanca Sí, ya estaba, precisamente le habían sacado las vendas cinta siva y eso le habían también las manos le habían sacado las manos porque estaba atada con las manos atrás y ahora el cadáver estaba intacto el reconocimiento era... ¿Notó algún balazo usted? No, yo lo que vi, unas heridas acá en la testilla, en la izquierda ¿De arma blanca? Me pareció que eran de arma blanca, sí como también acá en la cabeza ahora yo no sé si eran balazos o eran heridas como lo que tenía en la cabeza Muchas gracias señor González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!